Bienvenidos a 30 días dibujando y estamos en el día número 25 Antes de empezar el vídeo os quiero comentar una cosilla y es que ahora al final del vídeo justo después de cuando os enseño el resultado final voy a empezar a subir cada día dibujos vuestros porque últimamente pues me taggeáis mucho o me mencionáis tanto en Instagram como en otras redes sociales como Twitter dibujos que hacéis o que me dibujáis incluso a mí mismo o ponéis dibujo inspirado en arroba samuel dante o en mi estilo o en lo que hago y entonces como últimamente estoy viendo varios pues digo los voy a sacar en el canal porque me gusta un montón que os baséis en que os inspiréis en mí y que dibujéis gracias a mí no sé es una cosa que me flipa mucho y quiero recompensaros el esfuerzo que hacéis pues enseñándolo al final de mis vídeos así que quedaros hasta el final porque si tú me has hecho un dibujo probablemente salgas estos dos días anteriores en el día 24 y 23 no he hablado porque mira me ha sido imposible grabar un audio y editarlo y cortarlo porque solamente grabar un audio y tener una conversación me cuesta casi una hora más de trabajo en el tema de editar y tal entonces estos días con la uni ha sido todo horrible o sea tengo un montón de entregas ahora y estoy bastante más liado y con un montón de cosas y he tenido que priorizar eso a youtube obviamente he trabajado para no dejaros sin vídeo y aunque sea sin locución os los he traído además eso me ha servido para mejorar un poco el montaje del speed drawing y entonces ahora me los curro un poquillo más espero que os esté gustando porque intento hacer distintos planos y editarlos un poco para que quede más dinámico y no sea solamente un mismo plano de yo dibujando pues los 3-4 minutos que dure en mi conversación espero que os estén gustando estos cambios porque yo creo que os suena mejor y eso quedaros hasta el final y sobre el dibujo pues veréis el título es un poco extraño pero porque he querido renovarme un poquito más es decir al principio lo que estáis viendo todavía es un boceto simplemente quería hacer un dibujo muy normalito pues es un retrato tal y hacerle un poco la línea en los que hago con las sombras y todo eso lo que lleváis viendo durante todo este mes ¿Qué pasa? que me he inspirado en las fotografías de Brandon Wolf que si no sabéis quién es pues es un instagramer arroba brandonwoelf se escribe w o l e w o e l f y es un fotógrafo muy conocido en instagram que sus fotos se caracterizan sobre todo porque tienen un uso muy bonito de la luz y aunque a mí me parecen sobrecargados es muy creativo con todo ese tema de desenfocar luces y crear como muchos colores y muchos brillos y darle unos efectos super fantasiosos a sus fotos pero quedan muy muy bien y normalmente pues suelen protagonizarlos chicas, modelos y retratos de ellas mismas cosa que a mí me gusta mucho entonces lo que he querido un poco es emular, no emular el estilo de Brandon Wolf sino hacer, intentar hacer el truco este de las luces difusas, difuminadas que se hacen fotografía la verdad es que me gustaría practicarlo más porque no estoy del todo contento con el resultado final que he tenido en este dibujo pero bueno juzgarlo por vosotros mismos sin embargo la chica que he dibujado estoy muy contento con el resultado final y lo he intentado arreglar he intentado innovar un poquito ya que también innovaba en el tema de la técnica esta de las luces que ya os digo que tengo que buscar otra manera de conseguir un mejor resultado pues también he intentado renovar en el tema del marco y tal bueno, cosa que veréis al final este mes ha sido de un montón de problemas yo sé que vosotros veis un vídeo de 4 minutos muy sencillito de ver, muy ameno y entretenido pero detrás hay un montón de trabajo y un montón de problemas que me surgen día tras día es lo que tiene hacer un dibujo diario y de verdad que la gente que se dedica a hacer vídeos diarios ponerlas en un altar ya mismo porque es que es un currazo entonces con mi nueva cámara que tengo una Canon 700D desde, pues desde navidades pasadas hay un problema y es que la antigua Nikon que tenía me avisaba de cuando se recalentaba y paraba de grabar ¿qué pasa? que esta no entonces, si hace un poquito más de calor de la cuenta y me tiro más de 25 minutos grabando más o menos 20-25 minutos pues a veces deja de grabar o simplemente se queda pillada y no me avisa no pasa nada porque ni siquiera se cierra el objetivo no se cierra, entonces yo no lo oigo y pienso que está grabando entonces hasta que no miro la cámara no sé que se ha detenido la grabación entonces es algo que me ha pasado varios días y en este también me ha pasado pues casi en todo el vídeo en la parte en la que me pongo a colorear y vamos a llegar ya al resultado final ya sabéis que lo tenéis en alta calidad en mi Instagram arroba samueldante todos los enlaces en la descripción tenéis también en Twitter un hilo en el que voy actualizando los 30 días dibujando tenéis ahí todos los tweets con todos los dibujos seguidos mi Twitter es arroba samueldante y acordaros que al final del vídeo va a salir uno de vuestros fanarts o uno de vuestros dibujos en los que me hayáis taggeado y mencionado no olvidéis hacerlo en vuestros dibujos si queréis salir en los próximos días y esto es algo que voy a mantener para todos los vídeos así que nada muchas gracias por haber visto este vídeo dadle a me gusta si os ha gustado y nos vemos mañana adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!